Música Bueno, a través de mi hermana, que ella vive en Estados Unidos, habló conmigo de la iglesia, que había mucha sanación. Yo tengo mi fe, pero bueno, no había venido nunca a la iglesia. Estoy viniendo hace tres domingos, y cada vez me siento más motivada a venir por las palabras del pastor y a través de que me conecto con Dios, con todos los que están aquí. Mi mamá la traje, pues mi mamá tiene un grupo interno, externo, mejor dicho, y ya llevo tiempo tratando a los hospitales, y le dije ese domingo, mami, el domingo pasado, mami, vamos allá a la iglesia para que ores por ti, para conectarnos con Dios, poner lo mismo en la casa, vamos allá, y entonces, ella vino, oraron por ella, en medio de que estaban orando por ella, cuando el pastor la tocó a ella en sanación, le provocó, empezó a rogar, tuvo que ir al baño, empezó a vomitar, a vomitar, entonces empezó a vomitar, la llevó al baño, la asistieron rápido, cosa que no ha pasado, porque a veces he ido al hospital, he hecho grandes colas, he esperado, y ella nunca se había manifestado así, y el Señor se manifestó en ella, y bueno, estuvimos el domingo, ya cuando terminamos, cuando llegamos por la casa, fue el domingo pasado, el domingo pasado, cuando llegó la noche, me dijo, niña, ven para que me toquen la cabeza, porque las bolas que tengo en la cabeza, todas se me desaparecieron. wow, fuerte el aplauso de ella, yo soy la que la pela a ella, ha sido un proceso, ella tiene otro ánimo, y lo que le lleva, usted es la que la pela, y ya no le nota las bolas que tenía, todo, todo lo que tenía, ahí tenía una bola, pero es que no tiene nada ahí, ya, ya, todo ahí desapareciendo, que lindo Dios, mire aquí, llena, esto que usted ve aquí, es de aquí, eran chichones, porque es producto, eso está liso, si tú veis está liso, ven, sequecito, sequecito, toque, toque, mire, toque ahí, ahí tiene una bola, está liso, porque es producto, lo veis aquí, todo el que es la que más ella tenía, se le ha ido, pero bueno, la cabeza que tenía, tiene una de bolas, de bolas, el grupo ataca lo que está en la parte de la piel, y entonces, este de aquí, mire, estaba, y ya llevo tres domingos viniendo, para seguir con Dios, perdí un milito en el 2010, yo no quería saber de Dios tampoco, y poco a poco, he ido diciendo de Dios, guíame tu camino, guíame tu camino, y aquí me siento muy conectada, que tengo la necesidad de todos los domingos, digamos que me sienta, no sé, un poco de migraña, porque es algo que me están diciendo que no vaya, yo voy, yo voy, mamá hoy, le dije, levántate, y ya cuando fui a ver, ya ya estaba vestida, guau, ¿qué edad usted tiene? 68, ¿entend? guau, fuerte un aplauso, y cómo se siente, ¿qué edad? por el ánimo, desapareció, ¿se lo tenía en la cabeza? desapareció, todo está desaparecido, guau, fuerte un aplauso, le digo, gracias a todos, gloria a Dios, a todos, gracias, gracias. 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 Gracias.